¡Suéltame! ¡Carga! ¡Oh my God! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Hola, ¿qué tal, mis amigos? Mi nombre es Giovanna de Genesis y al día de hoy les traigo la continuación del juego de aulas en el último capítulo en sí un mal... no sé, un maldito doctor lunático nos cortó los dedos, vaya y estamos aquí intentando escapar de este mendigo manicomio de este infierno ¡Ah, cabrón! ¡Luego, luego ya, los madrasos! ¡No, huyes! ¡Dame un segundo, no! ¡Uy! Y ese quién es Draeger ¡Dame un trato! ¡Ese todavía es vivo! Pero él recibió el tratamiento y está demasiado vivo lleno de pesadillas funcionó demasiado bien no podía con... ¡Judir! ¡Dile en esa cruz, amigo! ¡Uy, cállate, cállate, cállate! ¡Me está ocurriendo tenso! ¡Oh, ok! ¡Wey, no mames! Ok, creo que ese güey se llama Draeger tú quieres un poco de atención perfectamente entendido estoy aquí para ti te daré... ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¡Voy a ti! ¿Qué está haciendo? ¡Lo mató! ¡Joder! ¡Wey, qué pedo! ¿Pero que no era su paciente? ¡No, no, 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 no! ¡Dime que la salida es salida! ¡No! ¡Por aquí no es! ¡Wey, tengo miedo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Dime que por aquí puedo! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ay, güey! ¡Joder! ¡Uy! Que es que lo frío No sé si es por aquí o qué Si, si, si o no ¿Qué tenemos que hacer? Alcanza la planta Principal del pavallón masculino ¡Joder! Todavía seguimos con esa Ok, se puede mover Sí, sí, se puede mover Ok, necesitamos encontrarla La subida La subida Lo que sea que Nos vaya Permitir ir hasta allá Ok, por mientras Vamos a pasear por aquí Estoy haciendo Oh, neces... Ok, necesitamos encontrar una llave Cállense, cállense Hijo de su puta Estoy casi seguro que estos Nos van a delatar, eh Creo que aquí estábamos Ok De aquí venimos De aquí venimos Hay algo por acá Que hay una puerta Está cerrada Me estoy poniendo bien nervioso ¿Por dónde será? Ok, no Tampoco por ahí Estoy bastante sospechoso, eh Oh, creo que no he entrado Por aquí No, por ahí sí Ok, creo que aquí no Sí, aquí no Aquí no he entrado Aquí no he entrado No No ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, corre, corre, corre! No ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Me voy a perder, me voy a perder Me voy a perder, me voy a perder Me voy a perder ¡Métete! ¡Ay, Diosito mío! Estoy bien cardíaco No sé a dónde llegué Pero creo que era por ahí Creo que va por ahí ¡Oh, Diosito mío! ¡Oh, Diosito mío! ¡Qué sumodre! Oye, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene el hijo puto Ahí viene el hijo puto Vamos a hacerlo más Para acá esta vez Vamos a correr mejor Métete, métete Ay, suena que viene Necesitamos encontrar una llave ¿Por dónde está? Ah, no, no, ok Es lo que es Hay un paciente o algo ahí Necesitamos encontrar una llave, amigos No, 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 no Coño, coño, coño Déjame en paz Métete, escóndate Ay, joder Qué pesado, eh Qué pesado ese tipo Bueno, no, 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 no Uy, se están echando a perder estos canijos Ok Aquí no había entrado Joder, ¿qué voy a hacer aquí en este baño? Dime que hay una llave o algo Ay, ¿dónde estará esa llave, amigos? En serio, me está poniendo los nervios de punta, ¿eh? Uy, este güey se va a desmayar o algo ¿Qué? Mal Se está poniendo esto Estoy casi seguro que voy a encontrar la llave en un cadáver o algo ¿En cuál y en dónde está? ¿Será por aquí? Ok, por aquí no he pasado Igual vamos a... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Joder, joder, joder! ¡Me quiero esconder, me quiero esconder! No sé dónde Oh, Diosito Vete ya No te he hecho nada, maldito loco Se escucha, se escucha Oh, Diosito Oh, Diosito ¿Dónde voy? ¿Por aquí? Joder Ok, creo que era por aquí porque... Estas curvas, estas curvas no las... No las recuerdo, amigo De este ducto, la mera neta Ah, roña ¡Qué cardíaco está el Juiwi! ¡No, joder! Ya había venido aquí Dime que... Está aquí la llave Oh, bueno, un loco Algo es algo ¿Qué dice? David Annapurna Ok A ver, ¿a quién corresponda? Después de dos meses sin respuestas Esta es la tercera vez que pido un cambio de puesto Ya no quiero seguir trabajando en el Monte Mesib Llevo toda la vida siendo enfermo Pero nunca había experimentado tal nivel de secretismo Y de falta de respeto ¡Vaya! Tío Pues deberías de poner una queja A recursos humanos Tengo incluso sospechas de... De que ciertos pacientes podrían estar sufriendo abusos Ah, pues... Yo creo que sí, amigo Conozco personalmente el caso de dos de ellos que fueron trasladados al pabellón del sótano Y nunca volvieron Si no recibo respuesta a este correo electrónico Me veré obligado Me veré obligado Dimitir E incluso Sopesar la Opción de ponerme en contacto con la prensa Gracias por su interés Y no nos dejaste la llave, cabrón ¿Dónde está esa bendita llave? Ok, igual esta habitación Puede que tenga algo Puede o... O a lo mejor no ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ya tenemos la llave, amigos! ¡Tenemos la llave! ¡Ok! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡El ascensor! ¡El ascensor! ¡Vamos a escondernos! ¡Vamos a escondernos! ¡Escóndete! Dime que no te asomas Debajo de la cama No, dime que la mía no La mía no, no, no ¡Ay, güey! Diosito mío No sé si sé correr Pero la verdad no sé Para dónde correría ¡Hijo de tu madre! ¡Se está asomando! ¡Se está asomando! ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 ¿Dónde es? Ok, ok Aquí, aquí El ascensor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? ¡Uy! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, diosito mío! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Hora, puto! ¡Suéltame! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No, menes! ¡Uf! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No puedo con este juego! ¡Ay! Dime que no se va a mover esa cosa ¿Y cómo abro esto? Ok, ya me... Ok, ok Pensé que ya había entrado un acertijo raro o algo ¡Ay, no! ¡Joder! Ok, ok, a ver Vamos a hacer como que no pasó nada Tenemos que llegar a la planta superior Que creo que es por ahí Pero vamos a ver si abajo no hay una pila o algo Traigo cuatro Pero me gustaría poderme encontrar más ¡Uy! Ahí hay una Muy bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Ok, se mira que es más Del mapa Pero vamos a irnos Eh, directo ya A la parte superior, amigos Ok Oye, ¿dónde están las escaleras? Bueno, vamos a leer esto ¿Cómo hacer sumo de Traeger? Paso uno ¡Estrujar! Venga, tío Creo que... Está más claro Más claro que el agua no se puede Ok, tío Está cerrado eso Entonces ¿Dónde vamos? Vamos a avanzar un poquito más, pues Ok 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 Oh, ok, ok Era por acá Gracias a Dios que has sobrevivido Tenía miedo de que ese maniaco Secular te mutilase ¡Uy! ¡Es el padre! ¡Y! ¡Hijo de puta! Ok Ok, tenemos que Buscarlo en el exterior Creo que por aquí no es Tal vez sí Ok, ok Por aquí, por aquí Venga, tío A ver ¿Me he dicho antes? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! ¿Quién es? Tenía que quemarlo Solo Murkoff nos ha quitado tantas cosas Nos ha utilizado Nos ha convertido en esto porque a nadie le importan unos cuantos Así que deja que arda Que arga el puto Tinglado entero Lárgate si quieres vivir Puedes salir por la cocina ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Cuando pensaba que no se podía poner Mejor el juego Se ha puesto mucho mejor, la verdad Miren esto Este tío Quemó todo ¡Oh, Dios mío! Ok, amigos Creo que ahora sí En definitiva Lo vamos a dejar Hasta aquí Por el Por esta ocasión Les estaré trayendo La continuación Muy pronto, amigos ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Una joya Este juego Les recomiendo Sí Que lo prueben La verdad Creo que ¿Cuántos capítulos Llevamos con este? ¿Seis? ¿Siete? Ya no me acuerdo muy bien Y parece ser que todavía Le hace un poco Le hace falta un poco más ¿Qué diga? Dios santo mío Ok, amigos Bueno, lo dejamos hasta aquí Les recuerdo Mi nombre es Giovann Alias Ganesis Y nos estamos viendo Hasta la próxima Nos vemos ¡Suscríbete al canal!